Creatividad, señores, creatividad, que tenemos un montón de botoncitos que parece que no sirven para nada, pero podemos hacer cosas espectaculares. Queremos ser un Dishockey más, queremos ser un Dishockey mediocre. Propicios días, amigos, hoy toca ponernos con los platos, que nos vamos a aprender una cosita el modo Sleep, que en otras controladoras, en otros aparece con otro nombre, pero en los países lo llaman esto llamado Sleep con el que vamos a poder crear cosas o hacer cosas super creativas. Vamos a ponernos con ello Mira, mira, pasa, pasa, pasa por aquí, mira, mira, mira lo que tengo preparado aquí Voy a preparar un par de cancioncitas aquí para enseñaros esto del Sleep que es este botoncito que tenéis aquí. Ya veis que cuando lo pulsamos parpadea todo, ya me empieza a avisar de que algo está ocurriendo aquí Con este modo Sleep lo que vamos a poder hacer es diferentes operaciones mientras la reproducción original sigue en un segundo plano es decir, nosotros si veremos la canción avanzando normal y se nos ocurre hacer un bucle, mal hecho a ver, vamos a hacerlo bien Bueno, más o menos la reproducción se queda ahí, cuando yo salga del bucle va a seguir ahí en ese segundo 5, salgo, continúa Si yo lo pusiera en modo Sleep y hago un bucle mientras tanto, no sé si lo apreciáis también aquí en el Yo hay otra que sigue dando vueltas y cuando yo salga del Loop vamos a salir en el momento donde la reproducción sigue en un segundo plano segundo 20 y pico, 30, no sé por dónde andará fijaos cuando salgo ahí está Vamos a poder realizar diferentes operaciones mientras la reproducción sigue en un segundo plano y cuando terminas de ejecutar esa operación va a seguir la canción por donde estaba esto, ¿qué nos va a permitir hacer? nos va a permitir trabajar con los Hot Cues nos va a permitir utilizar Loops nos va a permitir también hacer el modo Reverse podremos hacer Scratch y luego la reproducción seguiría por donde le tocaría Otra operación que podemos realizar es con el modo Pausa y utilizando el modo Vinilo, este frenito que nos va a hacer Bueno, pues vamos a ver las operaciones que podemos realizar Vamos a poder realizar un Loop Voy a realizar un Loop Realizo el Loop Ahí sigue avanzando y cuando salgo, lo que os decía Podríamos volver a él Seguiría luego en el punto Si este Loop tuviera más sentido, por ejemplo Bueno, algo de sentido más tiene, por ejemplo Bueno, pues con los Loops podemos hacer estas cositas También lo podríamos hacer de modo manual Otro tipo de actuaciones, por ejemplo Cuando cogemos un Hot Cue Ahora, por ejemplo, he cogido Si nosotros tenemos la reproducción Sin el Slip Y yo pulso Va a ir a ese punto, evidentemente Y ahí se queda Ahora ya seguiría Si lo tuviera el modo Slip Por ejemplo, esto que tengo yo aquí grabado Podría reproducirlo ahora Mientras yo tenga pulsado el botón Pero vuelve a donde debería Por ejemplo Entendemos, ¿no? También podremos utilizar Scratch Vamos a hacer el famoso Back Spin Con un poquito de sentido Si no tuviéramos el Slip No tiene ningún sentido Que vuelva hacia atrás, ¿no? Y vamos a hacerlo más cortito Otra operación que podemos realizar Es con el modo pausa Y utilizando el modo vinilo Este frenito, ¿no? Que nos va a hacer Ya sabéis que normalmente Si no tenemos Slip Hace esta parada Poquito a poco Lo voy a poner un poquito más Que pare más rápido Y lo vamos a poner en modo Slip Si no tuviéramos el Slip No tendría ningún sentido Nada, ¿no? Y aquí con vocal Y la última operación sería el Reverse Vamos a Play Por supuesto Podríamos combinar todos ellos De alguna manera Vamos a meter Vamos a meter Bueno, todas estas cosas se pueden hacer, ¿no? Combinándolas podemos hacer algo creativo Por supuesto, como siempre digo Pues esto ha sido todo Espero que os haya molado Ya sé que muchos diréis Es que yo no tengo los CDJ2000 Lexus No puedo practicarlo Hay muchas controladoras Que empiezan a traer estas cositas Así que, bueno El que tenga la suerte de pillarlo Pues guay El que no Pues esto es algo un poquito más avanzado Para los que tengan equipos ya Que te permitan hacer estas cosas A juguetear Creatividad, señores Creatividad Que tenemos un montón de botoncitos Que parece que no sirven para nada Pero podemos hacer cosas espectaculares Queremos ser un Dishockey más Queremos ser un Dishockey mediocre Queremos ser alguien Bueno, creativo Un poco con estilo propio Y sobre todo que nos vamos a pasar mucho mejor Va a ser más divertido para nosotros Para la gente a la vista Cuidado, no hay que pegar la petarda Yo me he pasado haciendo cosas Era simplemente una especie de demo En una sesión no se me ocurre hacer esto Pero no sé Eso, nos vamos a borrir menos Vamos a ganar un poquito de valor Yo creo Para la gente En fin Coged lo que queráis de todo esto Y lo incorporáis a vuestra técnica A vuestros sets Un abrazo Y propicios días Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!